Hola, soy Roy Campos con esta colaboración para El Economista que intentaremos hacer durante siete martes, durante siete martes previo a la elección de junio en México, donde se juegan mucho. Hay muchos lugares comunes, ¿no? Es la elección más grande de la historia, el mayor número de mexicanos que van a participar, la participación espero que sea. Hay muchos lugares comunes que podemos platicar, pero iremos desglosándolos, ¿no? Tenemos siete momentos de decirlo antes de la elección y en cada uno vamos a tratar de decir algo estructural de la elección y algo coyuntural. ¿Qué fue lo que en esta semana fue lo más interesante en la elección? Fue localmente hubo algunos escándalos en Nuevo León, no escándalos, ¿no? Ya habíamos vivido en Nuevo León lo de los escándalos de unos videos contra Clara de los Flores y ahora hubo unos videos contra Samuel García donde lo mostraban de niño, de nueve, diez años, en una fiesta, en una fiesta en donde estaba con su familia festejando a un familiar que después supimos que está ligado al narcotráfico, ¿no? Que era un líder del narcotráfico, él era niño, no estaba cometiendo ningún delito ahí, pero el spin del video era para ver cómo estaba ligada familiarmente. Pero bueno, eso fue un escándalo por allá. Hubo otras cosas, ¿no? Y podemos hablar de las campañas, hay unas campañas buenas, unas muy malas, unas de risa, ¿no? Unas abiertamente utilizando la figura de López Obrador. Por decir algo, la campaña nacional que está usando Morena, en el de estamos al cien con ya sabes quién, es una forma muy clara de ligar el voto de Morena con López Obrador, lo cual era esperable, ¿eh? Lo cual era esperable es, como lo hemos dicho en otros espacios, es el activo de Morena. El activo de Morena no son los logros del partido, porque incluso sus autoridades locales están mal evaluadas, sino son el presidente de la república, que es bien evaluado. Y entonces el debate se trasladó a lo nacional, el verdadero debate de la campaña nacional, también era esperable, porque es una elección para diputados, para la Cámara de Diputados. Y en ese debate nacional lo que vimos es el asunto de una ofensiva de Morena y hasta el presidente, que se suma a esa ofensiva, contra la autoridad electoral, especialmente contra el INE, ¿no? Vimos afuera del INE al presidente de Morena, Mario Delgado, con el candidato Félix Salgado, al que le volvieron a retirar el registro. Y ahí se concentró mucho de la campaña. Fuera de eso, eso es la parte cultural. Y la parte estructural, es decir, voy a platicarles qué es lo que está jugando, si hay 10 partidos en juego, no es la primera vez que tenemos 10 partidos. En 2015 tuvimos 10, en 2000 y 2003 hubo 11. En aquellos momentos lejanos, 2000 y 2003, desaparecieron 13 en 2000, 5 en 2013, y en la pasada, en 2015, desapareció solo uno. Vamos a ver ahora quiénes desaparecen y quiénes conservan el registro. Requiere cada partido 3 puntos de la votación para conservar el registro. No es fácil. O sea, no es fácil, no es fácil. ¿Cuántas personas van a votar? Miren, el padrón es arriba de 90 millones de personas, de ciudadanos. Para mí va a votar más del 50%. Pongan que va a votar 45, 46, 47 millones. Y entonces requieren 3% para conservar el registro. Un partido lo aseguraría con millón y medio de votos. No es fácil. Tener el 3% implica que en algunos estados tenga 10, en otros 0, 0.5. No es fácil. Vamos a ver cuántos tienen el registro. Otros temas que podemos hablar es, que lo hablaremos en otro video, es las posibilidades por estado, las posibilidades de la mayoría, porque hay que hacernos varias preguntas, ¿no? El respeto de la autoridad electoral, la tasa de participación, la conformación de la cámara, la redistribución del poder alrededor de los estados. Muchas preguntas vamos a hacer, ¿no? Las redes sociales que tanto juegan. Hay al menos 10, 12 preguntas que vamos a tratar de ir resolviendo por acá. Pero una de ellas es, va a crecer, va a crecer la participación de la mujer a nivel gubernaturas. Luego lo veremos, pero al menos hay 5 mujeres. De los 15 estados, hay 5 mujeres que lideran encuestas. Al menos hay 5, lo cual quiere decir que podríamos ver todavía, no en términos igualitarios, todavía sin paridad, pero, lo llaman mujeres, nunca en una reunión de la CONAGO, no en una reunión de los gobernadores en México, nunca se han sentado 3 mujeres. Bueno, a partir de junio de este año, tal vez podamos ver 6 mujeres o más sentadas en esas reuniones. Gracias, Jorge Campos, y cada martes empezaremos a platicar un poco de qué está pasando en las campañas, qué está pasando en la elección, en las preferencias, y puntos específicos de lo que vamos a ver en esta elección. Gracias.